Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Empezamos hoy una serie de video tutoriales sobre dinámica y mecánica de coches de inercia. Los coches de inercia son vehículos de competición para descensos por asfalto siempre sin ningún tipo de propulsión, solamente impulsados por la fuerza de la gravedad. En Galicia, Asturias le llaman carrilanas, en otras zonas le llaman goitiberas, carretons, carribiros, pero siempre es lo mismo. La mayor parte de los fundamentos son comunes con el automovilismo, sin embargo, el hecho de no tener propulsión hace que haya una buena cantidad de conceptos que sean diferentes, por eso los vamos a ir viendo a lo largo de estos video tutoriales. Como referencia emplearemos la categoría reina a nivel internacional que son las carrilanas europeas de la clase C4, monoplazas de unos 200 kilos, un poco menos de peso, combinado de piloto con vehículo, que son un poquito la clase quizás más avanzada tecnológicamente. Sin embargo, la gran mayoría de los conceptos que vamos a comentar son aplicables al resto de modalidades de deportes de inercia. En algunos casos haremos algunos video tutoriales específicos para determinadas categorías. Por ejemplo, nuestras carrilanas GX, que son carrilanas más grandes, normalmente tanto monoplazas como biplazas, con ruedas de coche y de moto quizás más grandes, más pesadas, pues algunas de ellas, por ejemplo, tienen tres ruedas, la clase G1. Veremos qué necesidades específicas tiene un vehículo de tres ruedas. O por ejemplo, la clase Gravity Bike, que son básicamente bicicletas de descenso adaptadas a esta modalidad, que tienen más conceptos en común con el motociclismo quizás que con el automovilismo. Les dedicaremos capítulos específicos. El curso está pensado tanto para aquellos que ya tienen una carrilana hecha y que quieren mejorar sus prestaciones, como para aquellos que empiezan desde cero con un proyecto nuevo. En ese caso veremos cuál es el orden lógico de diseño y de construcción del vehículo. En el portal zonagravedad.com, que tiene ya más de 10 años y continúa siendo el líder de los deportes de inercia en España, podéis encontrar notas aclaratorias sobre estos video tutoriales. En el epígrafe de coches de inercia, de carrilanas o goitiberas, tenéis unos apuntes de dinámica en el cual tenéis información complementaria a estos videos que podéis imprimir, podéis ir consultando mientras veis los videos o podéis consultar cuando más cómodo os resulte. También siempre tenéis disponible el servicio de consultoría a través de la tienda de zonagravedad.com, en el cual podéis exponer a lo mejor con un proyecto vuestro más concretamente, para aquello de darle un repaso antes de ponerte a construirla, pues siempre es bueno ver que no existe algún posible problema de diseño, que una vez construido siempre es más difícil de resolver. Pues nada, esperamos que os resulten de interés estos video tutoriales y nos vamos viendo a lo largo de estos meses por cualquiera de los canales que tenemos disponibles, en la página web, en el email info arroba zonagravedad.com, a través del facebook facebook.com barra zonagravedad, a través de twitter arroba zonagravedad, a través del foro de zonagravedad.com o bueno pues en cualquier carrera que podamos coincidir. Esperemos que os resulten útiles y nos vamos viendo a lo largo de estos meses. Gracias. 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 Gracias.